Inicia la mitad de Fiebre de Golf TV y como siempre les recordamos a ustedes que tienen que pasar por un de alberino en el segundo nivel de Nuevo Centro para que usted se beneficie de toda la calidad que imprime alberino a todas sus creaciones señores, las camisas de alberino son impresionantemente bonitas y además usted tiene la ventaja que puede customizar su camisa pásese por un de alberino y desde aquí un gran abrazo a mi hermano italiano que ya no es italiano, ya nosotros nos adueñamos de él y lo hemos hecho más dominicanos que cualquiera, miren al inicio del programa les dije que querían que ustedes vieran un video de Boba Watson de un nuevo sistema de carro que está haciendo de los tipos Overcraft que son los carros que se usan que ustedes ven que se deslizan sobre el agua que tiene un abanico grande detrás, bueno pues junto con Oakley se inventaron una tecnología de hacer eso mismo pero bien silencioso de manera que pueda circular en los campos de golf y entonces vemos a Boba Watson en un prototipo que yo creo que si él logra llevar eso más allá eso va a ser un verdadero palo porque quien no va a poder incluso cruzar por las lagunas de los campos de golf sin mojarse y como quien dice andando en un colchón de aire, ese es el contenido que tenemos en los próximos minutos para ustedes así que disfruten este gran video que hemos evocado para que ustedes vean señores como es que la tecnología está girando hacia lo increíble con esto de Boba Watson y Oakley Boba Watson ha tenido un idea para mejorar las limitaciones de golf cartas de golf cartas golf carts look the same they've been the same you got to stay 30 yards from the green you got to stay on the cart path when it's raining but let's have fun let's go through the water hazard come off the other side right by the green put your ball in the hole and then you can drive back across the water hazard and who doesn't want to do that Boba's idea was to see if we can incorporate a hovercraft principle that is riding on a bubbler there into the existing golf cart we have to look at was how we could use the existing elements such as the roof the seat handles the sand bottles all of the various pieces that are on existing golf carts how we could incorporate those into the hovercraft technology bw1 is a prototype our first one out no bumps golf carts gonna have bumps it takes you everywhere you want to go through sand traps through waters shortcuts into the woods out of the woods and my ball likes to go in and out of the woods so we got to be able to get there in the best way quickest way possible the big advantage of the hovercraft is it has a footprint pressure about 33 times less than the human foot so by hovering across the green you leave absolutely no trace I see a lot of stairs a lot of laughs and then they actually see how efficient it is I think it's going to really get more people involved they're going to want to just drive the hovercraft and not play golf but I mean that's how I got started you know driving a golf cart and then golf got in the way well yeah overcraft is already receiving the order for the bm1 that is called the prototype vehicle so you can take advantage of it and do not know how much it will cost that but I imagine that it will not be for anything cheap in fact those cars of golf are not cheap imagine with that technology that is all that how much it will cost you but well I think it's very innovative and that at the end this movement that there is for everything to be done to be green to really protect the environment well I think that it is a great thing and I think that it will also be a great thing and I think that it will also bring a grain of arena to conserve the preservation of the environment mainly in the field of golf we go from here from San Domingo Country Club to see what happened in the Jarago in the grand rupture of the press that offered my friend Jigson Dilla about the presentation of the tournament of the Association of Obstetricia and Ginecology I would like to thank everyone of the supporters before the words of our directives about all those who heard the call before the date established Well, without further ado, we will pass the words to the President of the Association of Obstetricia and Ginecology the Dr. Rudy Rafael Guerrero Guerrero Señoras, very good evening The Association of Obstetricia and Ginecology me da la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan esta noche realmente en esta reunión yo pienso que de mucha importancia que un torneo de golf que vaya destinado a la Comunidad del Arca se celebre fíjense que aparte yo le diría de lo que el evento también tenemos las partes sociales los golfistas que están esa noche en ese evento que es el sábado yo le voy a le voy a pedir que se quede en el hotel porque esa noche tenemos una gran fiesta de todos los ginecólogos y la queremos compartir con los golfistas porque esa noche tenemos a Johnny Ventura que abre nuestra fiesta pero esa fiesta esa fiesta esa fiesta la cierran los hermanos Rosario pero la noche por lo menos los que les gusta bailar van a deleitar esa noche con estas dos grandes orquestas señores sin más preámbulo le doy muchísimas gracias por su existencia este evento gracias Muchísimas gracias Dr. Guerrero bueno continuamos con las palabras con las palabras del señor el señor Fai no hemos cogido en serio y a través del golf ayudar a mucha gente que lo necesita y gracias señor Fai por eso y bueno el Podium es su Muy buenas tardes he conocido más sobre esa comunidad que que trabaja con pocos recursos pero todo viene del corazón y lo hace con mucha dedicación aunque con pocos recursos económicos y esperamos sí que a través de la cámara y a través de todos le damos unas manos le damos unas manos porque realmente lo necesita vamos a cumplir 15 aniversarios la semana que la semana próxima lo invitamos a todos para para celebrarlo y una vez más muchas gracias a todos ok gracias bien amigos de Fiebre de Golf TV miren claro claro ha traído una innovación super interesante en esta versión sexta del tour claro y la estamos entrenando hoy y yo quiero que ustedes la conozcan porque la verdad que con el asunto de la tecnología ha avanzado tanto la República Dominicana y bueno claro no se quiso quedar atrás David Jóa quien es gerente de tecnología de la empresa está conmigo y yo quiero que tú nos cuentes David en qué consiste esto primero de dónde vino la idea de hacer este sistema de scoring bueno la iniciativa la tuvo Mara Costa el director de mercadeo se acercó a mí para que yo asista a una de las paradas con el objetivo de diseñar un programa que no solamente nos sirva para llevar el scoring sino que también nos sirva para presentar todos los resultados en una web que va a tener la empresa ok y entonces cómo funciona el programa o sea la carga verdad de data cómo se hace el jugador viene con su tarjeta y regularmente estamos utilizando las iPads ok se hace vía con iPads conexión inalámbrica el anotador que va a estar aquí en este centro de estación tiene que ir a la opción de anotación de golpe y utilizar con la tarjeta prediseñada me imagino bueno con la tarjeta prediseñada pero ellos utilizan uno combo box donde cogen el número de los golpes que han dado los jugadores y solamente le dan a grabar y automáticamente ese score que se va generando ellos lo van viendo aquí en la pantalla cuántas pantallas hay en el campo? ahora mismo hay tres en cada centro de anotación hay una se puede seguir por celular también? ahora mismo en la primera fase del proyecto no pero en la segunda fase viene anotación desde el móvil y viene consulta del resultado del juego desde el móvil también o sea que próximamente no va a haber que llegar a una carpa de carga de datos sino que desde el mismo móvil tu vas a poder hacer el scoring efectivamente ok que tiempo se toma desarrollar un proyecto como este? regularmente entre 3 a 6 meses wow si nosotros estamos trabajando desde diciembre en este proyecto lo van a usar solamente para que tu claro o lo harán para otros eventos? tengo entendido según me dice Osvaldo que claro estará patrocinando otros torneos y estará proveyéndole la herramienta que bien bueno hermano felicidades que bueno eso para que ustedes vean señores que República Dominicana tiene de todo verdad eso es así nosotros tenemos la tecnología y claro una empresa como claro que que siempre se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología pues nuevamente saca a relucir ese gran personal humano que tiene y que de verdad te felicito muy bien me gusta mucho el sistema es bien friendly y yo creo que hacia el futuro ustedes están haciendo una buena plataforma a ustedes no se muevan amigos queda mucho contenido todavía de Fiebre de Golf y vamos a ver el sistema Música Luego de ver lo que está pasando en los Greeners y en los Fairways del Santo Domingo Country Club un campo inaugurado señores en 1922 campo más viejo de la República Dominicana y conserva ese encanto natural que a tanta gente le gusta Vamos entonces a escuchar la primera tanda de opiniones acerca de que dice la gente los protagonistas del Tour Claro que son los jugadores cuáles son las opiniones que tienen acerca de esta primera parada de este gran compromiso que ha hecho la empresa con el Golf Nacional Música Muy bien organizado como siempre Claro hace unos tremendos torneos esta es la primera parada siempre las expectativas son grandes los Greeners nos han maltratado un poco el día ha sido muy bueno y estamos muy conformes muy contentos Excelente torneo, de verdad que sí hay muchos amigos, mucho compartir y esperamos que volvamos a la próxima también Claro sobrepasa las expectativas de nosotros los jugadores un torneo excelente un día de gol precioso unos Greeners un poquito difícil hoy pero nada seguimos adelante y gracias por por aceptarnos la participación aquí y gracias a Claro por este torneo Felicitamos a Claro por un excelente torneo le hemos pasado excelentemente bien le hemos gozado bastante compartido con muchos amigos y esperamos seguir participando en las próximas paradas Se acaba el tercer segmento pero cuando regresemos venimos con mucho más desde la primera parada del Tour Claro desde el Santo Domingo Country Club ¡Gracias! ¡Gracias!